En la audiencia correspondiente al 30 de abril del 2014, el Papa Francisco se mostró contento después de las misas de canonización de los nuevos santos San Juan XXIII y San Juan Pablo II. En esta ocasión, en la plaza de San Pedro ante más de 40 mil personas, sobresalió una delegación de polacos a los que les pidió rezaran por Juan Pablo II para que interceda por la iglesia en Polonia. Por otro lado, en su santidad el Papa Francisco retomó el tema de la catequesis sobre los dones del Espíritu Santo, hablando en esta ocasión del entendimiento. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis hablo del don de entendimiento. No se trata de una cualidad intelectual natural, sino de una gracia que el Espíritu Santo infunde en nosotros y que nos hace capaces de escrutar el pensamiento de Dios y su plan de salvación. San Pablo dice que por medio del Espíritu Santo Dios nos revela lo que ha preparado para los que le aman. ¿Qué significa esto? No es que uno tenga pleno conocimiento de Dios, pero sí que el Espíritu nos va introduciendo en su intimidad, haciéndonos partícipes del designio de amor con el que teje nuestra historia. En perfecta unión con la virtud de la fe, el entendimiento nos permite comprender cada vez más las palabras y acciones del Señor y percibir todas las cosas como un don de su amor para nuestra salvación. Como Jesús a los discípulos de Maús, el Espíritu Santo con este don abre nuestros ojos, incapaces por sí solos de reconocerlo, dando de este modo una nueva luz de esperanza a nuestra existencia. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos venidos de España, Honduras, México, Uruguay, Argentina y otros países latinoamericanos. Invito a todos a dejar el Espíritu Santo, rasgar el velo de oscuridad que ciega nuestra mente y nuestro corazón para hacer de nosotros verdaderos creyentes capaces de gustar cuanto el Señor nos revela en su palabra y de alegrarnos con su designio de amor en nuestras vidas. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Yo influyó en Roma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.